Bueno, y aunque parezca increíble, ya ni siquiera dentro de una unidad de autobús uno puede estar seguro. Resulta que una mujer fue víctima de asalto dentro de un autobús en la ruta de Escazú. Pero gracias a la rápida acción policial y por supuesto también del chofer, lograron dar con la persona que cometió este delito. Vamos a irnos con nuestro compañero periodista, Bernie Jiménez, para que nos cuente todo al respecto. Adelante, Bernie. Un gusto saludar. Hola, un gusto saludarles a ustedes en el estudio y también a nuestros amigos televidentes. El tema de los asaltos en los autobuses. ¿Qué ocurre después de que abordamos una unidad en una parada de autobús? Realmente la situación de hora, el número de pasajeros o incluso la zona donde transite el autobús. Aunque ninguna de estos tres aspectos tengan que ver con nuestro destino final, muchas veces ni siquiera nos permiten llegar a este, porque hay muchas circunstancias que vulneran a los pasajeros y también a los choferes de autobuses. Ya sabemos que no poner resistencia es la clave, pero ¿cuáles son este tipo de condiciones que tienen que tomar en cuenta antes de abordar un autobús para que no sea víctima de las más de 80 situaciones de asalto registradas en San José en el 2023? Veamos la siguiente nota. ¿Qué sucede cuando por subirse a un autobús lo dejan sin pertenencias? A don Jesús no solamente lo dejaron sin pertenencias, sino que durante sus más de 30 años como chofer, casi pierde su nariz cuando lo atacaron con un tubo mientras trabajaba. Más de 80 asaltos en estas unidades han ocurrido durante el 2023. El último ocurrió la noche de este martes en Escazú, cuando un chofer de autobús se percató que un sujeto aprovechó que la unidad venía con poca ocupación para arrebatarle el celular a una pasajera, quien a pesar de defenderse no pudo evitar la sustracción. Pero ¿cuáles condiciones ignora usted como usuario, pero son ideales para los asaltantes? En el autobús también sucede algo, una situación interesante de mencionar, y es que las personas muchas veces bajan la guardia creyendo que por estar contenidos en un lugar no les va a suceder nada malo. Y esto también lo valora, lo analiza el delincuente. Por eso es que vemos en un autobús a todas las personas del autobús con el teléfono sin ninguna preocupación. En este caso en particular nos ayudó mucho la posición del conductor del autobús y nos ayudó mucho la anuencia de la víctima para mantener comunicación directa y permanente con la oficialía de guardia de la policía municipal de Escazú. Con esto logramos llegar hasta el autobús, sacar al individuo y poner en un lugar seguro a la víctima y a su pequeño hijo que le acompañaba. A pesar de que el pago electrónico en los buses es una iniciativa que pretende disminuir estas incidencias, tanto choferes como pasajeros deben estar al tanto del entorno, pero sobre todo de sus pertenencias. Yo veo que toda la gente sube, abre la billetera, con los billetes en la mano, celular en la mano, o sea, se ponen. No sé, a veces, hacerse a un lado porque a veces puede salir rascando y no sé. Y saber a quién se le arrima, ¿verdad? Hay que caminar pellizcados viendo para todos lados y con lo único lógico en la mano, no con el celular porque el celular atrae la muerte para uno. Según datos del organismo de investigación judicial, la mayoría de estos asaltos ocurren con armas de fuego, seguidas de armas blancas. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Subirse a un autobús es también ver a las personas que están distraídas en un elemento que le puede robar incluso segundos para poder reaccionar ante esta circunstancia y hablamos del uso del celular. Por eso, las autoridades recomiendan minimizar el uso de este dispositivo durante las horas o los minutos en los cuales usted aborde una de estas unidades para poder tener un tiempo de reacción y sobre todo mantener la calma, que tal vez sea lo más complicado, pero es lo más recomendable a final de cuentas. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Soy Bernie Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario.